Están pensando en un 6% completo a Fondo Solidario. ¿Está dispuesto a ceder? O sea, lo que ocurre es que tenemos que pensar que lo que estamos tratando de hacer con la reforma tributaria es una arquitectura distinta de nuestro sistema de pensiones. Nosotros estamos acostumbrados a mirar todo el sistema de pensiones con los ojos de la capitalización individual. Pero como hemos dicho, creo, probablemente aquí en alguna oportunidad anterior, la capitalización individual no es capaz de resolver todos los desafíos que tiene un sistema de pensiones.